La edición número 51 del Festival Internacional Cervantino iniciará el próximo 13 de octubre, por lo que el secretario de Seguridad Pública del Estado, Álvaro Cabeza de Vaca Appendini, afirmó que las autoridades estatales y municipales ya han puesto en marcha las medidas pertinentes para que el emblemático evento se desarrolle con normalidad, y es que cabe destacar que en la agenda cultural, el FIC, tiene gran relevancia a nivel nacional e internacional. Incluso la Secretaría de Turismo espera que dicho evento atraiga la visita de al menos 350.000 personas. Gran parte de la afluencia se espera en la zona centro de la capital guanajuatense. Además, en entrevista para Zona Franca, el servidor público informó que cada semana se llevan a cabo reuniones con autoridades federales, estatales y municipales para afinar detalles en materia de seguridad. La parte de seguridad de atención de emergencias, ya hay coordinación con la Sedena, Guardia Nacional, autoridades federales de cultura con las estatales, protección civil, policía municipal, ya se tiene todo listo. Solo afinando algunos detalles de aforos, lugares, expresó. Si bien se adelantaron ciertos detalles de la organización de seguridad para el evento, aún no se define el número total de elementos que van a resguardar la capital durante la realización del Festival Internacional Cervantino, informó para Canal 13 Camila Islas.